Quítame el recuerdo Bájame del cielo ¿Dónde me llevó? Bájame de nuevo Súbeme hasta el sol Quítame esa idea De serle fiel Quítame el deseo No pude estar con él Quítame la mente Ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Corra con tus labios Cuando te besamos Llega donde nadie Jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venda Quítame la venda Que me cegó Quítame la venda Quítame la venda Quítame la venda De serle fiel Quítame el deseo Quítame la venda Quítame la venda Quítame la venda Corra con tus labios Corra con tus labios Cuando te besamos Llega donde nadie Jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venda 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 Gracias por ver el video